Los sacerdotes de la santería cubana se reúnen para dictar su oráculo para el año nuevo 2022. Vestidos de blanco y al son de los tambores, predicen un año de esperanza, aunque también preven un riesgo de complot, violencia en las relaciones, enfermedades y riesgos por las multitudes. Además piden respeto a la diversidad de pensamiento para lograr una convivencia armónica en la isla. Aunque sin hacer referencia a las históricas protestas del pasado 11 de julio, que dejaron un muerto decenas de heridos y más de 1.300 detenidos, el país vive su peor crisis económica en casi 30 años, con una grave escasez de alimentos y medicinas. No es catástrofe como tal, pero sí incremento la muerte, sí incremento la muerte, es una realidad. La santería que mezcla el catolicismo con la fe tradicional africana yoruba es seguida por muchas personas en Cuba, donde casi un tercio de los 11.200.000 habitantes son afrodescendientes. El año 2022 estará gobernado por el Orishá o Batalá, creador de la tierra y de los pensamientos que en sincretización cultural es identificado con la Virgen de las Mercedes. Los babalaos o sacerdotes de la religión lukumí escriben las predicciones de Ifá en una gacetilla conocida como la Letra del Año, una tradición con casi 200 años en Cuba. Gracias. 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 Gracias.